Un hombre de 30 y 35 años de edad perdió la vida tras ser baleado esta mañana en la colonia Cuatro Olivos, en Hermosillo. El cuerpo se encontraba en las calles Huepac y Tres, al norte de la ciudad, y de acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el hoyo exiso era guardia de seguridad privada. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana y, según comentaron algunos vecinos, se escucharon alrededor de cinco detonaciones. Al verificar lo que había sucedido, se percataron de la presencia de la víctima ya sin vida. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias necesarias de ley para esclarecer los hechos. Efraín Solís, quien fuera director del puerto Nogales del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, fue relevado de su cargo. A solicitud del imparcial sobre la salida del mando aduanero, una vocera del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, el CBP, comentó que se realizan cambios. Por el momento, de forma interina, quedaría al frente del puerto Michael Humphreys. Solís, quien tiene una antigüedad de más de 25 años en el departamento, había sido nombrado al frente del puerto desde marzo de este año, en sustitución de Guadalupe Ramírez, quien fue cambiado a un cargo dentro del sector Tuxón. Las funciones de Solís eran el coordinar al personal de las garitas Mariposa y Danis de Consini, así como Morley, además del cruce ferroviario. El torneo de apertura 2017 del Ascenso MX fue un completo fracaso para el equipo de Cimarrones de Sonora al no poder completar el objetivo de avanzar a la liguilla, reconoció el director técnico Mario García Coballes. En su primer certamen al mando del Escuadra Hermosillense, el Timonel y su plantel finalizaron con marca de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, para un total de 19 puntos que los dejó en la novena posición, con 20 goles a favor y 19 en contra. Pese a no poder clasificar a los cornudos a su tercera fiesta grande consecutiva, el estratega rescató el funcionamiento mostrado en cancha por sus pupilos a lo largo de cada jornada en el semestre y que consideró como el reflejo del trabajo de cada entrenamiento. Gracias por ver el video.